Cumbia 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 Si sabes que te quiero No me hagas más sufrir Como me tratas siento Que fui nada para ti Si un día tú me dijiste No puedo vivir sin ti Creo que ya lo olvidaste Desde que nunca lo creí Existen muchos ratos Que nunca podré olvidar Nunca habré imaginado Que tú me ibas a dejar Y que llores por eso Nunca podrás conseguir Solamente te pido No te burles ya de mí Porque te quiero caramba Ya no maltrates mi alma Si un día te quise Hoy te quiero más Ya no maltrates mi alma Porque te quiero caramba Sé que te quiero Sé que te quiero Y no te podré olvidar Porque te quiero caramba Ya no maltrates mi alma Si un día te quise Hoy te quiero más Ya no maltrates mi alma Porque te quiero caramba Sé que te quiero caramba Y no te podré olvidar Nunca jamás Que te quiero caramba Ya no maltrates mi alma Gracias por ver el video